Bueno señores sean bienvenidos una vez más a un nuevo video a mi canal y esta vez es un video así como un pequeño corto no se un episodio mas de este personaje y esta vez vamos a jugar con el ingeniero pues Ay si es el arqueólogo no esto es un científico perdonando un poco perdido y vamos a jugar con el Chester ya que el episodio pasado jugamos con la planta carnívora de Chester la variante que nos dieron gratis que a mi la verdad no me convenció lo único que tienen de bonito y de nuevo es el diseño De ahí en fuera es un personaje común y corriente déjenlo en comentarios abajo a ver que a ustedes que les parece esta cosa y vamos a ocuparlo vamos a ver como dispara es un personaje automático pero yo no veo que haga tanto daño No se no veo que marque aquí en el suelo no se no se no entiendo este a ver las bombas las bombas son normales o de alguna mejora no se que pedo se supone que se va a integrar esto bueno esta y tengo que acercarme para darle no ah si si lo mate si lo mate Vámonos de aquí y vamos a poner una estación de curación a ver ah vean que no no se como pero debería de tener al personaje de Chester en la parte de arriba no no les que les parece a ustedes no se porque no me lo dan Se supone que todas las mejoras se meten automáticamente a su personaje por lo cual ese está raro ya que igual en la en la en la planta no aparecía lo que es el en la pincho hierba no aparecía lo que era el el personaje de Chetos que está muy raro la verdad no entiendo no 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 entiendo Vamos a darle a esta planta Ahí está no tenemos nada no muere cabrona joder que ya murió ya murió ya murió vamos a tirarle a esta una a ver si explota No no lo que tiene este personaje es que no tiene mucho avance Oh me matan me matan me matan me escondo me escondo no tiene tanto avance como lo que es el otros personajes que desde lejos puedes disparar a este le tenemos que dar muy pero muy cerca muy cerquita Y este y eso es una desventaja que tiene este personaje a mi parecer vamos a levantar a este cuate lo podemos levantar rápido Es una desventaja que pedos como como me mataron no lo entiendo no lo entiendo señores no se si esto está Lagueado si está pasando algún algo mal un error o cosas así Estamos reviviendo rápido O sea vayan vayan al ataque vayanse no se queden yo los revivo más rápido wey joder todos se quedan escondidos ahí Vayan a pelear vayan a pelear vayan a pelear vayan a pelear con todos señores con todo vamos ganando Vamos ganando por bastantes puntos así que no se no se vean 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 desde aquí no puedo o sea no puedo darle a esa cosa Es algo que no me está gustando este personaje Vamos a reanimar un poco la ventaja que tiene es que podemos reanimar pero de aun así no 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 me está gustando el diseño como les decía en la planta carnívora también es padre pero no se no se todavía a mi no me laten No son la gran cosa jugando como otros personajes Si está bonito el diseño ya me mataron está bonito el diseño más no las formas de juego de que no no tiene mucho alcance yo no le veo mucho alcance no me dieron lo que se supone que me deben de dar que es la curación en forma de del chester Ahí está miren ahí desbloqueó uno ese cuate se supone que las mejoras se ponen automáticamente cuando te salen pues es para el personaje en sí pero no me dieron nada Miren les voy a volver a mostrar ahí está no está lo de chester en la parte de arriba es lo que no me gustó porque no me lo dieron Pone que eso va incluido ahí estos nos están estafando que pedos con estos cuates No se a que se deba eso tampoco la verdad no se a que se deba aquí está un cuate más a ver dándole con todo ahí vas a explotar cariín volaste es joder A ver te levanto rápidamente yeah vámonos y este wey lo iba a levantar vamos a curarlo curate aquí Arale dale curate ¿Por qué? ¿Quién eres? ¿Quién eres que me andas siguiendo? ¿Me conoces o qué pedos? Bueno dejémoslo hasta ahí Vamos a avanzar no viene el tren miramos de lado a lado en la calle y ahí viene quítate Ahí viene Recuerden que para cruzar tenemos que voltear de lado a lado y ya se está dando un cuate contra una planta Vamos a brincar aquí zapas de caracol Así que faltan 10 para llenar llegar llegar y vamos a tirar granadas granadas ahí a ver si le damos a una Vamos a curarnos Está levantando mi compañero y amigo ya que lo cure él eso es todo vénganse a curar acá Vamos a seguirlo vamos a seguirlo vamos a seguirlo muere 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 dale eso es todo cuate Vamos a ver dónde se metió el otro el otro cactus Ya lo mataron ya lo mataron A ver vamos a curar acá a este personaje que está tirando todavía no sube la mejora A ver pónganse aquí que ahí va Ahora le púrense todos en chingón Y vean cómo pusieron estos aquí Me tengo que acercar mucho para que yo les pueda hacer daño Aquí hay plantas aquí hay plantas Tenemos otro chester Es de cerca vean es de cerca ya lo mataron Vamos a tirarle esto al cactus explota cactus Cactus explota ahí está Vamos a quitarnos de aquí vamos 48 a 15 señores les estamos poniendo Les estamos digo porque es mi equipo una paliza a las plantas Lo cual eso es muy bueno Levántate eres un punto menos y hemos ganado Hemos ganado ustedes opinen qué les parece estos personajes que nos regalaron Que eran comprados prácticamente en eeuu con productos de chetos de la marca sabrita aquí en mexico En eeuu no sé cómo se llama Y que algunas personas los estuvieron vendiendo por mercado libre y cosas así Y varias personas lo compraron A mí en realidad nada más me llama la atención el diseño Porque fuera de lo que hacen no me gusta No es mi estilo no es mi tipo Ustedes comenten en la parte de acá abajo Qué les parece si es lo mejor que les ha regalado Los mejores personajes ustedes qué opinan Entonces no olviden dejar un like comentario en la parte de abajo Y nos vemos en el siguiente episodio Sale mi gente bonita Bye